Precisamente el Consejo de Seguridad Regional, realizado el pasado 14 de mayo, fue convocado por el municipio de Sonzón, quien ha tenido un aumento preocupante en los homicidios. A la fecha, Sonzón y Abejorral son los municipios de la región que presentan una situación compleja, especialmente con los homicidios. Por ejemplo, Sonzón a la fecha tiene ocho muertes violentas en cuatro meses del año. Lo que hicimos hacer aquí en el municipio de Sonzón, por los homicidios que se han presentado en los últimos meses, sabemos que la situación es preocupante porque a estos grupos delincuenciales se les abrió mucho espacio en todo Colombia y están impactando mucho en el territorio. Nosotros hemos hecho un ejercicio juicioso con la fuerza pública, pero vamos a incrementar el número de estrategias para combatir estos grupos delincuenciales que en estos momentos se encuentran en el territorio, repito, y sobre todo impactando mucho desde el rural. Sabemos la situación que se presenta en el Alto de Sabanas, sabemos la situación que se presenta en Río Verde, específicamente en Río Verde de los Montes, y la idea es generar esa tranquilidad en la ciudadanía, que no tiene esa presencia del ejército y de la policía, y por supuesto, impactar muy positivamente en el territorio. No podemos dejar y no podemos volver a las situaciones que estuvimos de violencia en el pasado, y aquí vamos a cuidar la seguridad de todos los ciudadanos. Justamente, el alcalde anunció nuevas medidas para el municipio, esto tras asegurar que las tomadas en semanas anteriores han funcionado. Nuestras principales peticiones fue presionar para el tema de operativos, para el tema de resultados, vamos a sacar varias cosas desde el municipio, pero necesitamos ese apoyo de la gobernación de Antioquia, porque son los que tienen mayor estructura para poder impactar en esos grupos delincuenciales, entonces nuestra mayor petición fue con respecto a eso, nosotros por supuesto vamos a fortalecer también a la policía, aquí en el municipio de Sonsón, al ejército con nuevos equipos tecnológicos y hacer muchas jornadas, sobre todo impactando en los colegios en este momento, y también tener impactos en el tema de orden público. Vamos, justamente el día de hoy, vamos a sacar un comunicado acerca de una restricción nueva de horarios en un sector del municipio de Sonsón, la restricción que nosotros hicimos inicialmente de una hora ha tenido resultados, hemos tenido una disminución en el número de reportes de ruido, hemos tenido una disminución en el reporte de riñas, altas horas de la noche, entonces fue algo positivo que vamos a mantener por el momento, y repito, vamos a intensificar, vamos a crear una mayor restricción en unas zonas del municipio donde se siguen presentando todavía hechos de orden público, entonces el trabajo lo vamos a hacer de parte de la administración, yo le pido a la gente que nos siga informando, que nos siga contando, la seguridad tiene que ser de parte de todos los sonsoneños que la cuiden. Por el momento vamos a restringir el sector de la galería, la restricción va a ser hasta las 11 de la noche durante todos los días, no va a haber ningún permiso adicional los fines de semana, porque se han presentado muchísimas problemáticas en el sector de galería, en tema de sonido, en tema de microtráfico, y aquí tenemos que cuidar el municipio de todos, no por favorecer a unos comerciantes, tenemos que dejar que se perturbe la tranquilidad y la seguridad en todo el municipio de Sonzón, entonces vamos a ser muy estrictos con ese tema, así geren unas afectaciones a ese comercio, pero es un comercio que, créanme, yo lo digo delante de las cámaras, que está facilitando el tema de problemas de orden público en el municipio y de inseguridad en el municipio. En otros sectores donde se vende y consume licor, los horarios seguirán funcionando como hasta la fecha, esto según el mandatario local.